Las más colosales bestias han sido derribadas por heridas superficiales y por efecto de la mano humana más pequeña y delicada que la garra que derriba. No son necesarias heridas profundas o cortes elaborados para que la muerte entre. Una diminuta fisura, en el lugar que sea, le bastará. Descalifica a los iguales requiere a los opuestos nada más que dos en número y una vez los consigue les demanda edad. Condición física y un sinnúmero de requisitos más. Aún así se hace esperar no es instantáneo ni veloz como su opuesta sino que tarda meses e incluso años en gestación y germinación. Por mi parte he decidido dejar que mi espíritu resbale lo he liberado y él mismo se ha dejado llevar por la gravedad. Ha encontrado su equilibrio en un fondo que le impide descender más igual que esa semilla que alguien escupió y que sin ninguna otra intervención creció en el límite de su descenso. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!